Hey muchachos como estan? Yo soy Luis G.G. Bienvenidos al aparato, este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube dedicado para ti, que te encanta, que disfrutas y que sientes ver gadgets muy dentro de ti y bueno, el día de hoy vamos a realizar este unboxing sorpresa que te imaginas que habrá dentro de esta caja no se, quizá un teléfono, una bocina inteligente, una pantalla que habrá dentro la única pista es que si tu tienes mas o menos mi edad quizá 5 o 10 años más o menos que yo lo viste en la tele y si incluso eres de Latinoamérica, de Centros o Sudamérica hasta lo amabas no te voy a decir más, así que si te interesa, quédate Pues muy bien, vamos a arrancar con este unboxing rápido la verdad es que, pues si está, es sorpresivo yo sé que hay dentro y la verdad es que yo no pensé que lo iba a adquirir pero dije, bueno, creo que es un buen detalle sobre todo porque es la primera figura gadget, producto que digamos que tiene que ver con México o bueno, que yo me haya dado cuenta si me estoy equivocando ustedes déjenmelo ahí en los comentarios pero vamos a arrancar con este unboxing ¿Están listos? ¿Están listos? va a salir rápido, sale rápido así que prepárense 5, 4, 3, ahora Sí, son los funcos de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado la verdad es que, pues sí, muchos de nosotros lo vimos en nuestra infancia yo cada vez que me toca algún viaje y tengo la fortuna de platicar con algún colega en, no sé, Colombia en su momento Venezuela Brasil, etcétera siempre sacan a Chávez siempre sacan al Chapulín Colorado en fin, a la torta de jamón siempre es algo que que sale por ahí en las conversaciones esta es una figura que a mí me llamó la atención porque yo no pensé que lo iban a a sacar o licenciar ya había visto que habían licenciado ya, bueno, lo del Club de Cuervos también está licenciado hay una figura de Hugo Sánchez y de Chavo Iglesias está por otro lado también todo lo que tiene que ver con la Casa de Papel algunas figuras por ahí pero bueno, me llamó mucho la atención que hayan lanzado estas figuras es una colección de únicamente dos piezas o sea, no podemos esperar que saquen al señor Barriga o a Don Ramón o digo, ni mucho menos a la Chilindrina pero bueno, son al menos al momento estas dos figuras yo las compré a través de fue Amazon era un producto que se esperaba yo esperaba que llegara hasta marzo y estamos aquí a 30 de enero y el día de ayer ya habían llegado a la oficina así que se adelantaron y también sacó espaculación porque bueno Aura arroba Aura López estuvo bastante como molesta con la gente de Amazon porque ella pidió un videojuego y no le llegó pese a que tenía su cuenta Prime yo también tengo cuenta Prime en este caso sí llegó pero también así como ella tiene malas experiencias con la gente de Amazon en ese sentido pero bueno la verdad es que está está padre creo que también sale a colación justo con la noticia que el día de ayer publicábamos en nuestra página en LuisGIG.com con respecto a la llegada de una película de Funkos de la mano de Warner Brothers miren está padre porque en general este la base es diferente qué tal está bonito está bonito está bonito y ahora el chapulín colorado con sus antenitas de vinil qué tal está bien padre no es Bubblehead eso sí como que me hubiera gustado que fuera Bubblehead aquí viene con su chipote chipote chillón qué tal está padrísimo están padrísimas ambas figuras me da gusto ya forman parte de mi colección de Funkos que bueno no he hecho el conteo de cuántos llevo pero bueno lo que sí es que ya vamos a empezar a poner unas repisas para además de ponernos cosas poner ya algunos de mis Funkos que tengo por ahí ya llenos en cajas así que bueno lo estaré compartiendo les quería compartir también justo esta experiencia y bueno este comentario con respecto a mis Funkos ahora de El Chavo y El Chapulín colorado si te gusta esto pues compártelo suscríbete a este canal estamos a punto de llegar a los 50 mil suscriptores la idea es que podamos llegar a los 100 mil antes de que acabe el año así que ayúdame ayúdame a compartir todo esto déjame tus comentarios pulgares arriba todo eso por favor écheme la mano yo soy Luis GG y bueno ya sabes aquí como siempre continuamos a los 100 mil de la gente que te gusta ah 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 Gracias.